En Casa de Herrero, cuchillo de palo, es la frase que definiría la lucha contra el zancudo que transmite el dengue que prometió el gobierno regional. Las municipalidades en hacer la eliminación de los criaderos es una actividad muy importante, pero todos tienen que hacer eso. Y la petición mayor a la población es no tener agua en posada, pero en las obras del gobierno regional estas abundan, siendo el caso de la planta de tratamiento de aguas residuales de esa tipo. La acumulación de aguas estancadas en los diversos componentes de la obra podría generar el riesgo en la salud en la población cercana. Según reportes del MinSA, en la provincia de Satipo se tenía un promedio de tres casos diarios, pero la realidad sería otra. Aún así, en obras como la planta de tratamiento de aguas de Satipo, no solo se tiene charcos, sino casi lagunas de agua estancada, ambiente propicio para el desarrollo de los zancudos que transmiten el dengue. Por esto, la Contraloría alerta que la acumulación de agua estancada y presencia de insectos en la ejecución de los componentes de la obra genera el riesgo de proliferación de enfermedades. A esto se suma que el material residual de la obra no es correctamente tratado, convirtiéndose en recipientes para el agua estancada. Todo esto es el resultado de la falta de profesionales, como el especialista ambiental y seguridad en obra y salud ocupacional que no están presentes en la obra. Esto no es lo único irregular que tiene esta obra, ya que también los fierros están oxidados, y estos a su vez son usados para la construcción de la infraestructura de la planta de tratamiento. También se observó que otras columnas de fierro están oxidadas e inclinadas o dobladas, entre otras falencias. Por todo lo anteriormente mencionado, se debería haber cobrado más de 70.000 soles en penalidades por la falta de personal, material deficiente y la exposición al peligro de sus trabajadores. La ejecución de la obra se reinició en abril de 2023, teniendo como beneficiarios a una población de 30.867 personas de las localidades del distrito de Satipo, con una inversión que asciende a 122.832.205 soles, pero con un avance físico actual del 50.34%. El objetivo de este proyecto era darle una mejor calidad de salud a su población para disminuir la incidencia de enfermedades diarréicas, parasitoides y contaminación ambiental en la zona. Sin embargo, hoy en día los expone al dengue.